Fedy ayy, aquí entra quedate con ella boo las chitl sís Uyy.... le corté la cola a uno ay, como se le corta vos igual le cortaste a uno Bomba, le corté la cola ¿Sigue el malo? No sé si somos lo malo o lo bueno Pero le corté la cola a uno, viejo Igual, acá hay otro perro, veníte, corta la cola, amor Acá hay un perro ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Cómo estamos, gente de YouTube? Aquí estamos en un nuevo video En la cual vamos a estar jugando La nueva actualización de Pacific Y lo voy a jugar Con mi queridísimo hermano TikTok, el mar Es bellísimo También mi queridísimo Fuente de dinero Si soy, soy un banco Me llaman, eh La verdad, las cosas como son Soy el banco Obso El que es el dinero Si necesitan plata Aquí ando con cara de banco Exacto No le crean Estoy con gato A vos A vos Como ha estado más plata Esa está más plata Que vos Y mi corteja Mi cumpleaño o algo De 20 bolillas no me da Bomba Aterrice la pestaña La sea, rata asquerosa Venía Bomba, vos igual te da Bomba, aquí Aquí le muestro una foto De los dos Rizados Eso es lo que hizo Eso es lo que hizo Omsu Por mi hermano Ya que no te puedo METER Bueno, vamos a jugar Por la rosa de tu tiempo Aumenta Coge un poco de su cabello Un trozo de la cola De un cachorro Ostras ¿Dónde dice eso? Aquí hay un papel De niño fallecido Sin ser Oh La rosa Tu tiempo aumenta Coge Un poco de su cabello Un trozo de la cola De un cachorro Junto con la muñeca Con rama y alma Es de brujería Yo no quiero eso Oh, gorda Oye, ¿quién es el pelón? ¿Quién es el pelón? Vos La gorra de la chita Oye, se cerró la puerta Vos Era chita Yo lo quiero Y si te pones a leer Los informes Después de la aparición De un niño Empieza a crecer Una muñeca En las raíces De un árbol En el cementerio Ok, cuando aparece un niño Ok, entonces Si hay un niño Nos morimos Oye, ¿vienes tú? ¿Qué tal? Esto es chata No me asustes No, mira, mira Parece una sombra Uy, se abrió Se abrió la puerta Adelante Sí, sí, pero mira Este parece Chuta Esa es esta Ok, aquí hay escalera ¿Qué pedo? Uy, aquí hay un niño Aquí hay un niño Aquí hay un niño ¿Dónde? 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 ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¿Qué niño? ¿Hay una pelota? ¿Uy una pelota? No Oye, juraba que era un niño Oye, esto está Esto está A mí me teleportó La puerta principal No sé por qué Yo creo que No había escalera para arriba Porque por abajo Ya ni nada Sí, porque yo salí Aquí hay una escalera Acá hay una escalera Vamos, vamos Vamos, vamos No A ver, el que está grabando Es que había primero Sin miedo al éxito Uy, se hicieron más chiquitos Soy yo Yo veo puras muñecas Por aquí hay Un santuario de muñecas Literal Uy, aquí hay un cementerio, ¿no? Igual aquí hay un cementerio ¿Ya estás cuenta? Janet Horne María Renata Aquí murió artísima gente Ok, ¿Quién es esto? Aquí hay un cementerio Viejo ¿Quién es esa? ¿Dónde dijo? No sé, hoy Ahí se quedó parada Me dio miedo a mí No sé ¿Qué? ¡Ay! Ya puedo agarrar Ya puedo agarrar la muñeca Muñeca hecha Esco, rama Tengo la muñeca Igual, tengo la muñeca Ah, con la tigra Lo podemos cortar, ¿no? Y ahora En la casa Supongo A ver ¡Epa! ¡Epa! ¡Me caí! ¡Me caí! ¿Qué hice? ¡Atrave! ¡Uy, una muñeca! ¡Va, puta! ¡Oye, me agarraron! ¡Me agarraron! ¡Ya,yrade! ¡Son las muñeca! ¡Muévanse! ¡Son las muñeca! ¡Corre, corre, corre! ¡Creo que hay un jogo! ¡Corre de jardín! ¡Cortas y corre! Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Do réalis ¡No le chica! Me voy En un casado Se va a morir En un casado En un casado ¡Recotó 이렇게! ¡Mira la sombra! ¡Ah! Ya sé quién te agarró Fue la sombra ¿Qué sombra? ¡Ah! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡La sombra te puede agarrar Hay una sombra ahí, cuidado Oye, mi dice es más chiquito Es una mujer embarazada, what? No, no es una sombra, no es una sombra Ay, ay, si son Bomba, 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 ¿cómo te alza? Vos, ¿qué se movió? Aquí hay una puerta What the fuck, aquí hay perrito ¿Dónde, dónde? Eso, eso sí es nuevo ¿Dónde, dónde? Un perro negro Ay, no te vayas, perra Uy, uy, uy No veía que necesitamos agarrarlo Ah, agarré, le corté la cola a uno ¿Pero qué ha pasado? Ay, ¿cómo se le corta? Voy igual a cortarte a uno Bomba, le corté la cola ¿Sigue el malo? No sé si somos lo malo o lo bueno, pero le corté la cola a uno viejo Ah, acá hay otro perro, vení, te corta la cola amor Acá hay un perro ¿Pero qué coño está haciendo? Ay Creo que la bruja de alguna manera está usando las armas de los niños para mostrarse con vida Dicen Uy, se movió la mesa Ay ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí la apareció! Quédate con ella ¡Qué fuego! Me apreté la cara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese ataque epiléptico? Oye, ¿y por qué estoy chiquito? ¡Aquí están las puertas! ¡Pues oye! ¡Aquí están las puertas del sótano! ¡Vení! ¿Dónde? ¿En la casa del juego? ¡Aquí hay una puerta del sótano! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Acá, acá, acá! ¡Abrí esto! ¡Ahí, abrí! ¡Pomba! ¡Entra, entra, entra! ¡Pomba! ¡Va a traer la muñeca! ¡Uy! ¡Va a pasar algo! ¡Va a pasar algo! ¡Va a pasar algo! ¡Va a pasar algo! ¡Me voy! ¡Va a pasar algo! ¡Uy! ¡Me quito mi rosa! ¡No! ¡No pienso entrar así mi rosa! ¡Anda vos solo! ¡Este muchacho me llena de orgullo! Necesita más ingredientes y me dice ¡Me falta la muñeca! ¡La muñeca! ¡Traigan la muñeca! ¡Traigan la muñeca! ¡Tienen! 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 ¡Corte el niño! ¡Joder! ¡Corre! ¡Vení! ¡Vos seguís recto! ¡Vos seguís recto! ¡Ya te estoy siguiendo! ¡Ponelo! ¡Ponelo! ¡Ya lo puse! ¡Bomba! ¡Aaay! ¿Qué pasó? ¡Aaay! ¡Tengo otra muñeca! ¡Tengo otra muñeca! ¡Tengo otra muñeca! ¡Vale! ¡Ponelo! 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 ¡Ya lo puse! ¡Ya lo puse! ¡Ok! ¡Ah! ¡Necesitamos todo eso! ¿Y ahora? ¿Tienes? ¿Tienes una muñeca encantada? ¿Quién tiene una muñeca encantada? ¿Quién tiene una muñeca encantada? ¡Ay! ¡Hay que ponerlo! ¡Ah! ¡Hay que llenar esto! ¡Aaay! ¡Waaaaaay! 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 ¡Tu madre! ¡Waaaaay! 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 ¡Que emoción! ¡Waaaaay! ¡My madre! Mira, aquí hay pociones, pero! ¡Hay que ir a cortar! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Ah, cala, cala! ¡Ya! ¡Caray! ¡Y este! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Está más peor! ¡Ay! ¡Noooo! ¡Ay, si una rata le está siguiendo! ¿Qué? ¿A quién? ¡Ahora a mí! ¡Me está siguiendo, Samuel! ¿Qué? ¡Ay! ¡Upsos! ¡Se le ha atrevido! ¡Uy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Perrito, perrito, perrito! ¡Está moviendo bien! ¡Ahora voy a ir a... ¡La paro, la paro! ¡Ahora voy a ir a... ¡Ahora voy a ir a... ¡Vamos! ¡Padre, beat, beat, sans! ¡Vamos! ¡Ok, listo! ¡Ah, mira ahí están las ratas! ¡No sé! ¡Ay, buenito, López! ¡Ay, what the fuck! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Nooooo! ¡Sombran, quero! ¡No! ¿Por qué? ¿Dónde? Andate a las pociones Andate a las pociones Andate a las pociones Tal vez ahí te revivirás Soy una rasta Venite aquí a donde las pociones Andate a la otra Bomba voy, soy una ratita Espera que venga, que entre Omsu Tal vez aquí como la anterior se puede revivir Espera, espera, espera Espera, espera, la sombra no puede quitar Ah, espérate, espérate Entra, entra, la sombra no puede quitar Yo estoy caminando por su lado Ya, ya lo puse, ya lo puse Ya, dale, dale, no sé apretar algo No sé, estoy apretando Clic, 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 clic No, me quito mi rosa No, me puede hacer clicar solo ¿Me puede hacer algo? Me quito mi muñeca, opto No, me mató No, me va a matar No, me va a matar Corre perra, corre Qué desgracia Qué chula, soy yo Soy una rata Soy una rata pichula Ay, me quito Pichula, enti ya No, no No, me atrapó Qué cagada viejo Qué cagada Pichula ¿Dónde estás pichula? Ya me atrapó viejo Todo el mundo está atrapado Para toda la eternidad Bomba Me animo Bomba Gracias por estar Gracias por estar Gracias por estar muerto Aquí va Mira viejo No, están siendo sopa de rata Qué rico Ay, qué miedo Gracias a todos por estar aquí Nos vemos en un próximo video No se olviden de suscribirse, darle like Y comentar qué tal te parece Esta nueva actualización de Pacific Gracias por todo Nueva decoración Me apió Bye